El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana Angela Merkel se pusieron este lunes al frente de la reconstrucción europea con la propuesta de crear un fondo de 500.000 millones de euros destinado a las regiones y sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. Desde París y Berlín, y tras haber mantenido una videoconferencia, los dos dirigentes dijeron estar dispuestos a hacer el esfuerzo que requiere superar la situación, pero dejaron claro que su acuerdo debe ser sometido a la aprobación del resto de socios comunitarios. El objetivo defendido por ambos es que la Unión salga de esta crisis más unida y fortalecida. El fondo completará los distintos esfuerzos nacionales y las medidas decretadas por el Eurogrupo y deberá ser reembolsado no por los beneficiarios, sino por el conjunto de Estados miembros. Su proyecto insta a la Comisión Europea a tomar prestado ese dinero del mercado a través de una emisión de deuda y a transferir esa cantidad a las regiones y sectores más castigados por la pandemia en base a unos criterios que deberá decidir Bruselas.